Soy Nerea, vengo de un pueblo de aquí, de Sevilla, de Marchena, en mi primer año en La Flora y también mi primer año en mi carrera. Estoy estudiando enfermería, que es un ámbito de la salud y es raro que una persona que esté estudiando enfermería tenga la beca de colaboración, sobre todo porque yo estoy en la educativa y entonces podréis pensar, educativa y enfermería que tiene que haber, o tiene que haber un montón, porque por ejemplo hoy día la enfermería se basa más en el ámbito psicosocial y tienes que ir conociendo a cada persona y los niños me ayudan mucho porque cada niño es un mundo y estoy aprendiendo a conocer cómo tratar a las diferentes personas. La beca de colaboración también me enriquece mucho porque la verdad que estoy enamorando un montón y después la convivencia en La Flora en Uruguay, conoces a un montón de amigos, son personas muy diferentes que nos juntamos en un mismo ambiente y la verdad que mola mucho. Gracias.